Notas, entrevistas, comentarios, videoblogs, todo esto y mucho más en territoriorock.com Todavía no puedo olvidarte, todavía no te puedo olvidar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bueno lo que sea que estén haciendo gente seguidora de Territorio Rock, muchísimas gracias por estar acá. Me doy un lujo, el lujo de estar con la gente de Jóvenes Polio Cero en sus 20 años. Toti, gente, ¿cómo estás? En 20 años de primer demo, porque nosotros tenemos un par más de 20. Más de 20. Somos un par más viejito. Vine con un pequeño desafío para ustedes. A ver. Tengo una pregunta, creo que simple, pero un poco difícil para contestar. ¿Me podés resumir en una oración los 20 años? ¿Me pueden resumir eso? ¿Pueden lograr eso? ¿En una oración? En una oración. ¿Qué dirías? Viajes, amistad, rock, no sé, no sé qué decirte. Está difícil. Sí, en una oración. Por ahí, qué bendición. Es como una frase más, qué bendición. Me parece que somos bendecidos. Me parece que es el país para tener una banda y tocar todos los fines de semana y todo. Poder viajar. Por ahí yo diría algo así como, qué bendecidos somos, gracias. No hubo rincón de Argentina que no tocaran, ¿no? No, gracias a Dios, las provincias todas, le dimos vuelta al país más de tres veces así en todos estos años, ¿no? Yo soy de Corrientes y yo lo conocí allá con usted. Ah, mirá. De Capital. Ah, mirá, sí. Lo conocí allá cuando era más chiquito yo. No, no, mirá, bueno, yo me acuerdo de los recitales que hacían. ¿Qué anécdotas tenés allá? Yo me acuerdo, no sé cuál decís vos que fuiste, pero yo me acuerdo uno que fuimos con Ratones y viste que para mí, este, nada, Ratones, viste, gran banda y me acuerdo de haber ido a, nada, a cantar con ellos. Era la primera vez que yo cantaba vicio del tema de ellos y así que, bueno, imagínate que lo tengo clavado en mí porque estaba esperando, habíamos tocado nosotros y estaba esperando que me llame ahí atrás, ¿cuál es eso? No, una locura. Así que es una de las cosas que tengo muy marcadas de esa época. Con respecto al trabajo que están presentando actualmente, ¿qué me pueden decir? ¿Con qué no se podemos encontrar el público? ¿Con qué se puede encontrar con esto? Y con la banda, con lo que es la banda en vivo. O sea, nosotros lo que hicimos fueron cuatro o cinco ensayos y básicamente hacer lo que hacemos en todos los shows. Se van a encontrar con la banda tocando a pleno, con los vientos de invitados, con Ciro Cartuzzi de Ataque 77, con Ale Kurs, con Manu Moretti y con Juanse. Y nada, se van a encontrar con una banda de rock and roll, con lo que somos en realidad. Sí, y después incluso te hemos grabado algo más que por ahí sale como en un EP porque ese es el primer día, el segundo día, también vinieron más invitados, vinieron los dos intoxicados, Felipe y Jorge Rossi, y vinieron los Gardeles a tocar también, pero eso lo guardamos porque era ya mucha información ahí. Entonces lo guardamos para, vino el padre César también, vamos a ver si por ahí sale un EP después del segundo día. O sea, que el EP sería algo que no entró acá. Algo que no entró ahí. No, incluso nosotros ahí queríamos meter un documental y también hicimos a tiempo porque era mucho. O sea que estás adelantando un posible documental próximamente. Y yo desempolvé los VHS la otra vez y algo tengo que hacer. Sí, lo vi, lo vi. Ah, algo hay que hacer con eso porque para qué firmamos tanto. Y no, obviamente. Obviamente. ¿Qué te gustaría que aparezca en un futuro documental de Jóvenes por Dios? Me parece que hay VHS del 2001, 2003 y las primeras giras que nosotros hacíamos. Material y cruxido que no se encuentra ni a paro. Claro, estamos en un asado zapando con Juanse sobre mesa, ¿viste? Sí, así de remera y estamos todos en boxeo, no sé, ¿viste? Todo así asado, así tirado, medio playero, todo. Todo ahí guitarreando, cantando. Después hay un ensayo donde vino Papo a la sala de Jóvenes. ¿Hay una anécdota de Papo que dice que siempre fue un tipo un poco duro? ¿Lo fue con ustedes? No, con nosotros se portó muy bien. Yo, lo que tengo filmado, ahí se ve mi cara de miedo, incluso. No lo vio nadie, creo. Yo toqué la armónica en ese ensayo. Y no canté, canté un amigo y yo tocaba la armónica. Toqué un poco la viola y no me animaba mucho ahí a hacerme loquito. O sea, estamos adelantando un futuro próximo, no sabemos cuándo. Yo leí el demo, en aquel momento leí el demo, ¿viste? Y bueno, pero pasa que son cosas que están buenas por ahí. Está bueno intentar mostrarlo porque si no queda ahí guardado, tirado. Eso con la gente que nosotros admiramos, ¿no? Después hay los primeros recitales nuestros que por ahí estamos tocando para tres personas, para cuatro, en Villagesen, en la playa, cargando equipos. En la playa cargando equipos, ¿viste? Y decían, ¿dónde queda? Tocan allá, 40 metros, uy, la puta madre. Sí, está buenísimo ver todo eso. Y todo así cargando equipos y me parece que... O cuando, ¿viste? Nosotros en la primera gira yo dormía en una F100 en la parte de atrás. Dos meses estuve ahí, pegaba el sol como loco. Y está todo eso medio ahí filmado. Estaría muy bueno ver eso. Me parece que está bueno que la gente vea que a la banda... Que los sueños se pueden lograr. No, claramente. Me arrepiento de haber venido hasta acá. Territoriorock.com se trata de un sitio en el cual yo lo hice nacer hace un par de años y mi temática en ese sitio es tratar con las bandas emergentes, más básicamente que otro tipo de bandas. Mi pregunta es con respecto a ese tema. ¿Qué consejo vos, ustedes, le darías a las bandas emergentes actuales que por ahí se prenden mucho de ustedes porque son una influencia ustedes para ellos? Recién hablábamos con la misma pregunta, nos hicieron hace un ratito y vos sabés que no sabemos qué consejo dar porque es otra época. Entonces no sabemos qué es lo que sirve hoy. En nuestra época servía volantear, ir a la costa, tocar, enchufar en cualquier bar, enchufar y tocar todo el tiempo. Hoy yo creo que pasa por otro lado porque por ahí no hay... hay más herramientas, viste, está internet, entonces es como que la volanteada no sé si les sirve tanto. Nosotros si no salíamos a volantear no se enteraba nadie. Si no llamamos por teléfono al que nos había visto en la costa no se enteraba nadie que tocaba. Lo que pasa es que también teníamos mucha gente reunida en un lugar nosotros. Claro. Que eso era una bendición, volviendo la palabra, pero pensá que nosotros por ahí íbamos a cemento. Entonces volantear, vos le volanteabas a un, por lo menos de acá de la zona, que era nuestra, que sería Capital o Gran Buenos Aires, estaba un viernes o sábado, vos volanteabas el cemento y vos ya tenías 5.000 personas habías volanteado. Y entonces vos ya tenías por lo menos un 80% de la gente del rock, viste. Entonces era fácil para nosotros. Pero si yo le digo a alguien que vaya a volantear, ¿a dónde va a ir? A dónde, no sé. ¿Dónde puede encontrar 5.000 personas así todos los fines de semana, quiero decir? Viernes y sábado, nosotros íbamos un recital grande y hacíamos, volanteábamos el viernes en cemento, sábado en cemento. Viernes en cemento, sábado en cemento, que tocaban distintas bandas, pero lo volanteábamos. Alguna obra siempre había. Entonces, a fin de mes había volanteado 8.000 personas. Alguien va ahí, decía, viste. O sea, con la digitalización de actualmente es muy buena herramienta, considera usted para... Como son distintas épocas, no sé qué recomendaría. Nosotros no sabía eso porque teníamos toda la gente ahí. Calculo que hoy por ahí los pibes que saben, yo no tengo ni red, así, viste, red social no tengo. Entonces es como que no sé qué es lo que haría. Por ahí, no sé. Tocar mucho, tocar mucho seguro. Tocar, sí. Tocar en vivo, gratis, como sea, donde sea, cualquier lugar que... Tocar gratis, sobre todo, porque pagando te van a ver los familiares, los amigos. Pero vos lo que hay que intentar es generar, tocar gratis. Para generar a la primer gente, creo. Como para ir, finalizando, no lo quiero robar mucho tiempo, porque estamos con el límite de todo acá. Ahora, siempre hay una pregunta clásica que hacemos acá en el canal de YouTube, porque esto se está viendo en el canal de YouTube, de Territorio Rock. Es una pregunta muy clásica y difícil también a veces para la banda contestar. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo de los 20 años de Jóvenes Portriceros, según ustedes? ¿Según Diego, qué dice usted? Yo primero quiero que se lea así. No, yo te puedo hablar de los últimos 10 casi que estoy yo, porque los primeros 10 no estuve y no le encuentro parte negativa. Te digo la verdad. Viste, tú dices, no, porque te vas de viaje y extrañas a tu familia. Sí, extraño a mi familia, pero si yo no tengo esto, me muero. Entonces, parte mala no le veo. ¿Totu? Lo bueno, me parece, a mí me dio mucha gente, conocí mucha gente en todo el país. Gente que hoy son grandes amigos. Empezaron a venir a ver a la banda y hoy son grandes amigos. Mis grandes amigos los conocí así en la calle y diciendo, eh, aguante, joven, no sé. Y por ahí terminé con una cerveza y hoy somos inseparables. Por ahí no nos vemos tanto, todos tienen familia. Pero eso me dio la oportunidad de conocer gente en Tucumán, amigos en todos lados. Después, malo, no sé, malo, no, malo, no creo que haya algo malo, porque... ¿Te quedó algo guardado de los 20 años? ¿Algo que te hubiese gustado hacer? No, creo que hasta... Sapeste todo. Y las cosas que, mira, yo cuando iba a laburar, o cuando era ayudante de Arbañil y Pintor, ponía un cassette de Charly, de Ratones, de Papo, de Piti, y tuvimos la oportunidad de tocar con todos. Carámbula. ¿Viste? Y ya es demasiado. O sea... O sea que un tema suene tuyo en la radio, ya es como que... No, y ya de por sí de tocar con esos grosos que... Viste, o bueno, Ciro Pertussi, que está en el disco. Gente que yo iba a la secundaria y escuchaba. O sea, me parece que se abrió ese abanico para nosotros que sí. O sea, ya que Papo venga a la sala. Ya era una cosa, imaginate después de tocar con todos los demás que también escuchaba en mi Walkman. Entonces, no me quedó nada guardado. Todo lo que vino, y ojalá venga más, nada, es un agradecimiento al cielo. Después, malo, estaba pensando, pero malo no, no hay nada. Siempre te coloco con esa pregunta mucho. No, no, me quedé pensando si había algo malo, pero todo lo malo que me hice yo, me lo hice yo solo, y lo hubiera hecho igual sin tocar en una banda. No, 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 no. Claro, si tocaba una noche y podría ser el presidente de la nación, que si tocaba una noche me iba a descartilar igual. Bueno, Toti, muchísimas gracias por haber pasado por Territorio Rock. Ahora vamos a hacer otras cosas fuera de cámara. Muchas gracias, muchos éxitos para muchos más años, 20 años más, ¿por qué no? 30 años más. Si Dios quiera, si Dios quiera. Gracias por darme la oportunidad, sí, somos un medio muy joven, y la verdad que tener este lujo de ustedes es para nosotros una... Gracias a ustedes por el espacio. Muchas gracias. Toti, muchas gracias. Mucha suerte en todo, y viva la música, viva el rock, viva las bandas, siempre para adelante, no que caigan nunca. Acá me ves, acá me tenés, puedo dejar todo, volverte otra vez, me va a demostrar que no te falle, podemos caernos, pero yo tengo fe. Es la banda del globo, la que exhala en las noches, la que canta en el bosque, la que toma en el bar, es la banda argentina, la que deja la vida, hace lo que pase, siempre va a tirar, dice, acá. Jóvenes por Dioseros presenta, Viva el Rock and Roll. Su primer CD, DVD en vivo, celebrando sus 20 años. Conseguilo en disquerías, plataformas digitales, y en todos los shows de la gira. Jóvenes por Dioseros.